¡Suscríbete! Perdona tu pasado Cambia tu comodidad y preocúpate por los demás No llegues por encima de tu corazón en arte Cambia tu egoísmo, no solo pienses en ti mismo Cambia tu realidad, no es difícil Colombia no puede esperar más, la paz no se encuentra escrita Debemos tomar conciencia de nuestros actos y hacer de Colombia un mejor país ¡Atrigio a sonreír! Cambia tu indiferencia, haz la diferencia ¡Suscríbete!